Vamos a resolver esta integral indefinida que contiene seno y coseno en el denominador. Comenzamos por correr el diferencial de x por acá a la derecha y aquí en el numerador escribimos el número 1. Vamos a continuar por acá. Después vamos a hacer la agrupación con paréntesis de estos dos términos en el denominador para que nos quede un binomio. Vemos que originalmente hay tres términos pero al hacer esta agrupación nos quedan solamente dos, o sea un binomio. Y vamos a multiplicar por lo que se llama el conjugado de esta expresión. Entonces vamos a trazar una línea para escribir el conjugado del denominador que sería 1 menos entre paréntesis coseno de x más seno de x. Todo esto en el denominador y la misma expresión en el numerador. Aquí tenemos entonces, hemos multiplicado por el conjugado del denominador, arriba y abajo, y todo esto con su diferencial de x. Ahora vamos a multiplicar estas dos fracciones. Multiplicamos numeradores entre sí, 1 por todo esto nos da esto mismo. Entonces 1 menos entre paréntesis coseno de x más seno de x. Y en el denominador multiplicamos estas dos expresiones. Y allí es donde se aplica el producto notable llamado suma por diferencia y que origina una diferencia de cuadrados. O sea la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad elevada al cuadrado. Aquí tenemos esa situación. Entonces tendremos 1 al cuadrado, que es 1, menos esta expresión elevada al cuadrado. Entonces vamos a escribirla así con paréntesis, y elevada al cuadrado. Todo esto con su diferencial de x. El siguiente paso es destruir el paréntesis en el numerador. Entonces nos queda 1 menos coseno de x menos seno de x. Y en el denominador vamos a desarrollar este binomio elevado al cuadrado. Entonces tenemos 1 menos, abrimos el paréntesis y aplicamos el producto notable, que se llama binomio elevado al cuadrado. Vamos a recordarlo. Esto es igual al primer término al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos coseno al cuadrado de x, el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo. O sea, 2 coseno de x, por seno de x. Y esto más el segundo término elevado al cuadrado. O sea, seno al cuadrado de x. Extendemos esta línea. Escribimos el diferencial de x y vamos a continuar por acá. Dejamos el numerador tal como está y en el denominador vamos a aplicar la identidad fundamental de la trigonometría. Recordemos que seno al cuadrado de x, más coseno al cuadrado de x, equivale a 1. Entonces tendremos 1 más 2 coseno de x, seno de x. Cerramos el paréntesis y escribimos el diferencial de x. Volvemos a dejar el numerador tal como está y en el denominador vamos a destruir el paréntesis. Nos queda 1 menos 1 menos 2 coseno de x por seno de x. Y escribimos el diferencial de x. Vamos a continuar el ejercicio por acá. Y entonces tendremos la integral de, en el numerador, la misma expresión. 1 menos coseno de x menos seno de x. Y en el denominador vamos a eliminar estos dos números que son opuestos. Entonces su sumada es 0 y nos queda menos 2 coseno de x, seno de x. Y escribimos el diferencial de x. Enseguida vamos a repartir el denominador para cada uno de los términos que tenemos en el numerador. Entonces tenemos 1 sobre menos 2 coseno de x, seno de x menos coseno de x sobre menos 2 coseno de x, seno de x menos seno de x. Y protegemos toda esa expresión con un paréntesis y escribimos al final el diferencial de x. En este primer término vamos a trasladar el signo negativo al numerador. Entonces nos queda menos 1 y en el denominador 2 coseno de x por seno de x se convierte en el seno de 2x. Allí utilizamos la identidad para el seno del ángulo doble. Recordemosla, dice seno de 2θ es igual a 2 por el seno de θ por el coseno de θ. Lo que tenemos es esto. Aquí lo tenemos. Bueno, esto está en otro orden pero no interesa porque es multiplicación y lo llevamos a esta forma, al seno del ángulo doble. Por aquí aplicamos ley de los signos. Nos queda más. En el numerador tenemos coseno de x, también en el denominador, y entonces tendremos 1 sobre 2 seno de x. Y por acá también aplicamos ley de los signos. Nos queda más. Se puede simplificar seno de x, que está arriba y abajo. Nos queda 1 en el numerador y en el denominador 2 por coseno de x. Cerramos el paréntesis que protege la expresión y escribimos el diferencial de x. Enseguida vamos a aplicar identidades trigonométricas. Recordemos que 1 sobre el seno de un ángulo es igual o equivale a la cosecante de ese ángulo. Y también si tenemos 1 sobre coseno del ángulo θ, esto es igual a secante de θ. Son dos identidades trigonométricas básicas. Entonces la vamos a aplicar aquí en esta expresión. Para el caso de la primera, dejamos el signo menos y 1 sobre seno de 2x. Utilizando esto nos da cosecante de 2x. Más. Dejamos un medio. Esto es como si tuviéramos un medio por 1 sobre seno de x. Entonces dejamos un medio y 1 sobre seno de x. Aplicando esto nos da cosecante de x. Más. Aquí la misma situación. 1 medio. Por 1 sobre coseno de x. Que equivale a secante. Entonces secante de x. Protegemos toda esta expresión con corchete. Y escribimos el diferencial de x. Vamos a continuar por acá. Y vamos a repartir la integral para cada uno de estos componentes o de esos términos. Vamos con el primero. Donde el signo menos puede quedar por fuera. Y nos queda la integral de cosecante de 2x con su correspondiente diferencial de x. Más. Integral de esto. Donde podemos escribir un medio por fuera. Entonces un medio de la integral de cosecante de x. Con su diferencial de x. Más. La integral de esto. Donde tenemos un medio por fuera. Integral de secante de x. Con su respectivo diferencial de x. Ahora. Nuestro problema. Consiste en resolver cada una de estas integrales. Vamos a colocar una marca por aquí. Este asterisco. De tal manera que cuando tengamos resueltas esas tres integrales. Entonces regresamos a este paso. Y escribimos sus resultados. Entonces vamos a comenzar con esta. Que la vamos a llamar la integral número 1. Después continuaremos con esta. Integral número 2. Y finalmente vamos a resolver esta. Que es la número 3. Vamos con la primera. Tenemos la integral. De cosecante de x. Con su diferencial de x. Y vamos a utilizar un artificio matemático. Que consiste en multiplicar cosecante de x. Por. La fracción que contiene cosecante de x. Más cotangente de x. Tanto en el numerador. Como en el denominador. Y escribimos el diferencial de x. Esto es lo que se llama un artificio matemático. Es como una estrategia. Que nos permite darle salida. A esta integral. Nos queda entonces en el numerador. Cosecante de x. Que multiplica a cosecante más cotangente. Aplicamos propiedad distributiva. Tenemos entonces cosecante. Al cuadrado de x. Más cosecante por cotangente. Y en el denominador. Aquí hay un 1. Que multiplica con esto. Nos queda cosecante de x. Más cotangente de x. Y todo esto con su correspondiente diferencial. De x. Aquí vamos a efectuar. Una sustitución. Donde vamos a escoger. El denominador. Como una nueva variable. Vamos a llamarla p. P es igual a cosecante de x. Más cotangente de x. Esto lo vamos a derivar. Entonces. Tenemos que la derivada de p. Con respecto a x. Es igual a derivada de cosecante de x. Que es menos cosecante de x. Por cotangente de x. Y la derivada de cotangente de x. Que es menos cosecante al cuadrado de x. Y de allí. Vamos a realizar. El despeje de de x. Vamos a continuarlo por acá. De x será igual a dp. Sobre. Todo esto. Entonces. Menos cosecante de x. Por cotangente de x. Menos cosecante al cuadrado de x. Vamos a extender esta línea. Y de allí a su vez. Vamos a. Extraer factor común. Aquí en el denominador. El signo negativo. Nos queda entonces. dp en el numerador. Y en el denominador. Menos. Abrimos paréntesis. Cosecante de x. Por cotangente de x. Más cosecante al cuadrado de x. Cerramos allí. Y todo esto lo vamos a destacar. Porque lo necesitamos. Para reconstruir esta integral. Al reemplazar estos dos componentes. Aquí. Nos queda lo siguiente. Integral de. Lo del numerador. Continúa igual. Cosecante al cuadrado de x. Más cosecante de x. Por cotangente de x. En el denominador. Esta expresión. Corresponde a la letra p. Y todo esto. Multiplicado. Por dx. Que equivale a toda esta expresión. Entonces vamos a escribirla por acá. Tenemos. Tenemos. De. P. En el numerador. Y. Menos. Paréntesis. Cosecante de x. Por cotangente de x. Más cosecante al cuadrado de x. En el denominador. Esa es la reconstrucción. De esta integral. En términos de la nueva variable. Aquí podemos cancelar. Estas dos expresiones. Por ser iguales. Y. Nos queda. La integral. De. En el numerador. De p. Y en el denominador. P. Por menos uno. Este menos. Debemos conservarlo. Queda entonces. Menos p. Esto. Es lo mismo que. Extraer el signo negativo. Y. Lo podemos ver también. Como la integral de uno sobre p. Con su diferencial de p. Que corresponde. A una de las integrales básicas. Recordemos que esto. Es igual. Al logaritmo natural. De valor absoluto de p. Sin olvidar. El signo negativo. Que tenemos por fuera. Y aquí. Vamos a. Reemplazar p. Por su expresión equivalente. Entonces tenemos. Menos logaritmo natural. De valor absoluto de. Cosecante. Cosecante de x. Más cotangente. De x. Bueno. Aquí podríamos escribir. Más c. Si queremos. Pero. Por ahora. La constante de integración. No nos interesa. Esa la escribimos. Al final de todo el ejercicio. Aquí tenemos entonces. El resultado. De la primera. Integral. Pasamos a. La segunda integral. Que es. La decosecante. La decosecante. De 2x. Con su correspondiente diferencial de x. Vamos a ver cuánto da eso. Para resolver esa integral. Vamos a utilizar. Justamente la que acabamos de obtener. Es decir. La integral decosecante de x. Con su diferencial de x. Nos acaba de dar esto. Menos. Logaritmo natural. De valor absoluto. De cosecante de x. Más. Cotangente. De. X. Y allí. Vamos a cambiar x. Por otra letra. Vamos a utilizar. Por ejemplo. La. W. Entonces. Donde está la x. Escribimos en su lugar. W. Y vamos a realizar. Una sustitución. Que consiste. En. Decir que. W. Es igual a 2x. Es decir. Justamente lo que necesitamos. Obtener. La cosecante de 2x. Como aquí tenemos cosecante de w. Vamos a. Asignarle a la w. La expresión 2x. Esto lo vamos a derivar. Derivada de w. Con respecto a x. Sería igual a 2. Y de aquí. Vamos a despejar de w. Que. Corresponde a 2 por dx. Entonces. Esto lo destacamos. Y vamos a. Reconstruir. Esta. Expresión. Esta. Integral. Integral. Que ya obtuvimos. En términos de. La nueva variable. Nos queda. De la siguiente manera. Integral de la cosecante de w. Que es 2x. Por dw. Que sería 2dx. Igual. A menos. Logaritmo natural. De valor absoluto. De cosecante de 2x. Más. Cotangente. De 2x. Cambiando. W por 2x. Tal como. Lo hemos establecido. Y de aquí. Vamos a. Extraer. Este número 2. Lo vamos a. Escribir por fuera. Entonces nos queda. 2 por. La integral. De. Cosecante de 2x. Con su diferencial de x. Igual a todo esto. Esto. Y finalmente. Para llegar. A esta expresión. Pasamos el 2. Que está multiplicando. Al otro lado. A dividir. Podríamos escribir todo esto. Dividido. Entre 2. O simplemente. Acompañar. Esta expresión. Aquí adelante. De la fracción. Un medio. Entonces vamos a. Escribirlo mejor así. Un medio. Por. Todo esto. Entonces el menos. Va a la izquierda. De un medio. Y tenemos el logaritmo natural. De esta expresión. Más. Cotangente. De 2x. Cerramos el valor absoluto. Y de esta manera. Nos queda. Ya lista. La integral. Número 2. Vamos ahora. Con la tercera integral. Que es. La de secante de x. Para resolver esta integral. Vamos a utilizar. Un artificio. Muy parecido. Al que. Usamos cuando se resolvió. La integral de cosecante de x. En este caso. Vamos a multiplicar. Y a dividir. Por secante de x. Más tangente de x. Esa será la estrategia. Para dar solución. A esta integral. Escribimos el diferencial de x. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar ahora. Numeradores entre sí. Y denominadores entre sí. En el numerador. Tendremos. Secante. Que se distribuye. Para estos dos términos. Secante de x. Por secante de x. Es secante al cuadrado de x. Más. Secante de x. Por tangente de x. Y todo esto. Sobre. Esto mismo. Recordemos que aquí hay denominador 1. 1 por esto. Nos da. La misma expresión. Y escribimos el diferencial de x. Enseguida. Vamos a utilizar. Aquí. Una sustitución. Vamos a. Escoger. Con la letra z. A. Todo el denominador. Secante de x. Más tangente de x. Y esto lo vamos a derivar. Decimos. Derivada. De z. Con respecto a x. Es igual a. Derivada de la secante. Que es secante de x. Por tangente de x. Más. Derivada de la tangente de x. Que es secante al cuadrado. De x. Y de aquí. Vamos a despejar. El diferencial de x. Entonces. De x. Será. De z. Sobre. Todo esto. Esto pasa a multiplicar. Y todo esto pasa a dividir. Debajo del diferencial de z. De z. Entonces. De z. Sobre. Secante de x. Por tangente de x. Más. Secante al cuadrado. De x. Esto lo vamos a destacar. Para utilizarlo. En la reconstrucción. De esta integral. Al reemplazar estos dos componentes. En esta integral. Nos queda de la siguiente manera. En el numerador. Tendremos. La misma expresión. Secante al cuadrado de x. Más secante de x. Por tangente de x. En el denominador. Secante más tangente. Corresponde a la letra z. Y esto multiplicado por dx. Que equivale a esa expresión. De z. Sobre. Secante de x. Por tangente de x. Más. Secante. Al cuadrado. De x. Aquí. Podemos. Simplificar. La expresión. Cancelando. Estas. Dos. Sumas. Que tenemos arriba y abajo. Todo esto se va. Y entonces. Nos queda. La. Integral. De. De z. Sobre z. Que la podemos. También escribir. Como la integral. De. Uno. Sobre z. Con su respectivo. Diferencial de z. Y esta. Es una integral básica. Es igual. Al logaritmo natural. O logaritmo neperiano. De valor absoluto de z. Y allí. La z. Se cambia. Por su expresión. Equivalente. Que sería. Secante de x. Más. Tangente de x. Y de esta manera. Obtenemos. La respuesta. A la integral. Número. 3. Es. Y. Y. Cuando ya se tienen. Las tres integrales. Resueltas. Entonces. Regresamos al paso. Donde habíamos. Colocado la marca. Del asterisco. Entonces. Entramos a la recta final. Del ejercicio. Y. Vamos a dar. Su respuesta. Para el caso. De esta primera integral. Que está precedida. De signo negativo. Entonces. Esta respuesta. Se convierte. En positiva. Nos queda. Un medio. Del logaritmo natural. De valor absoluto. De cosecante. De 2x. Más. Cotangente. De 2x. Y cerramos. El valor absoluto. Vamos a la siguiente. Esta integral. Es negativa. Multiplicada. Por un medio positivo. Entonces. Nos da. Menos un medio. Del logaritmo natural. De cosecante. De x. Más cotangente. De x. Y. Llegamos a. La última. Integral. Que está multiplicada. Por un medio. Entonces. Vamos a escribirla por acá. Un medio. Del logaritmo natural. De. Secante de x. Más. Tangente. De x. Y a todo esto. Le. Agregamos. La constante. De. Integración. Allí es el momento. De escribirla. En las integrales. Que se hicieron. Durante el procedimiento. Vemos que no era necesario. Estar. Escribiendo. La constante. De integración. Pero si. Hay necesidad. De. Escribirla. En el resultado final. Con esto. Terminamos. Esta explicación. Y. Esta. Es la respuesta. A la integral. Originalmente. Planteada. Esta.